Tomo la guitarra Y me regocijo Con un canto tierno Inspirado en Dios Porque Él es eterno Del amor la fuente Donde voy sediento Por hallar la paz Porque Él es eterno Del amor la fuente Donde voy sediento Por hallar la paz Una paz desconocida Una paz que no es de aquí Una paz que no se apaga Porque es la paz de Dios Una gracia incomparada Es la paz de mi Señor Una dicha inexplicable Es el nombre de Jesús Es Jesús el mensajero De la misma eternidad Y en su boca ha traído El mensaje de la paz El mensaje de la paz Una paz desconocida Una paz que no es de aquí Una paz que no se apaga Porque es la paz que no se apaga Porque es la paz de Dios Una gracia incomparable Es la paz de mi Señor Una dicha inexplicable Una dicha inexplicable Es el nombre de Jesús Tomo la guitarra Y me regocijo Con un canto tierno Inspirado en Dios Porque Él es eterno Del amor la fuente Donde voy sediento Donde voy sediento Donde voy sediento Por hallar la paz Porque Él es eterno Del amor la fuente Donde voy sediento Por hallar la paz Por hallar la paz Por hallar la paz Por hallar la paz Por hallar la paz